Yo lo que siempre aconsejo a los vecinos es que si no nos cuidamos entre nosotros, yo creo que no es factible poner seguridad porque, digamos, se va a gastar un dinero que no está. La gente de seguridad, ese es mi punto de vista, la gente de seguridad, ¿qué va a hacer? Va a llamar, no está armado ni va a ir a defender tu casa, va a llamar a la policía. Entonces, ¿cuál es el tema? De que veamos un poquito más, porque los ojos los tenemos abiertos todos los vecinos, siendo un poquito más solidarios y nosotros decir, che, mirá, te está sonando la alarma, che, mirá, llamemos a la policía porque hay una gente rara. No tampoco actuar como agente de policía, digamos, sino decir, ser un poquito más colaborador con los mismos vecinos que vivimos ahí. Siempre les recomiendo a los vecinos que el que tiene alarma, que la active, porque ha sucedido que la han robado a vecinos que tienen alarma y se han olvidado de activarla, y le han robado. Plena siesta, llamales 6 y media de la tarde, cuando el sol ya se está por esconder, y el que puede poner la alarma, que la ponga. Porque hoy en día una alarma, colocá y todo, debe estar a los 2.500 pesos, te la van a pagar con la tarjeta. Yo creo que es ser un poquito solidario entre todos. Es como que, al ser tranquilo, es como decir, bueno, acá vamos a ver, a delinquir, porque es tranquilo. Pero yo creo que si no nos cuidamos entre nosotros, o vemos gente que, si esta gente una o dos veces, llama a la policía. La policía viene, le hace averiguación de antecedentes, por intermedio de pidiéndole el documento, y si no lo tiene encima, lo lleva a la sede. Entonces ya es como decir, acá no pongo ni más ese barrio, porque enseguida nos llama la atención. Como en otros lugares de la provincia. Yo, por ejemplo, salgo a trabajar a un pueblo, tengo que llegar a la policía o al municipio y pedir permiso, que estoy haciendo esto. Acá no. Yo hablé con su comisario Gallo, y estamos reunidos con dos vecinos, y qué es lo que me dicen los medios. La policía, cuando vos la llamés, viene. ¿Cuál es el tema? ¿Qué nos aconsejan ellos por la experiencia que tienen ellos, además barrios? Es ser solidario. Vos viste a la persona, lo primero que te dicen, vos ves a alguien desconocido, llámalo a ellos. Es lo que nos recomiendan ellos, y yo creo que es factible eso, es la mejor forma. Gracias.